Tercera temporada Cuando pienso en ti Por la mañana Me pregunto qué hace falta Y creo que casi nada Un poco de comunicación Una cosa de nada Una cosa de nada Cuando pienso en ti De madrugada El insomnio me sabe bien Pues aún huele a ti mi alma Y es que contigo yo soy feliz Con ser helada Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo mi canción Pues le hace falta tu armonía Y a mí Y a mi corazón Ven junto a mí Inventarás tú los días Y yo te haré el amor Con aire fresco soplaré Como quieras Como quieras Cuando pienso en ti Por la mañana El insomnio me sabe bien Pues aún huele a ti mi alma Es que contigo yo soy feliz Sin ti yo soy nada Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo mi canción Pues le hace falta tu armonía Pues le hace falta tu armonía A mí Y a mi corazón Y junto a mí Inventarás tú los días Y yo Y te haré el amor Con aire fresco soplaré Con aire fresco soplaré Como quieras Que sea seré Ven junto a mí Amor de todos los días Amor de todos los días Amor de todos los días Te regalo mi canción Pues le hace falta tu armonía A mí Y a mi corazón Ven junto a mí Inventarás tú los días Y yo Te haré el amor Con aire fresco soplaré Con aire fresco soplaré Como quieras Como quieras Que sea seré Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Pues le hace falta tu armonía A mí Y a mi corazón Ven junto a mí Inventarás tú los días Y yo Y te haré el amor Con aire fresco soplaré Como quieras Que sea seré Cualquier Con aire fresco soplaré Me Me Enventarás tú O Gracias por ver el video.